9 de la mañana con 14 minutos. Recuerde que estamos en simultáneo por Nacional 103.9. Carla. Muy bien, vamos a seguir con más, pero vamos a hablar ahora un poco sobre educación. Y nos vamos a trasladar además hasta Arequipa. ¿Por qué? Vamos a conversar con Roel Sánchez Sánchez, el rector de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, la UNSA. ¿Por qué? Hay un parque científico y tecnológico y ellos justamente lo van a llevar a cabo, ya que el Pleno del Congreso probó el dictamen que declara la necesidad pública y de interés nacional la creación e implementación del Parque Científico Tecnológico de Arequipa. Señor Sánchez, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Diálogo Abierto. Muy buenos días, Pérala, Carla. Muy grato saludarlos y atentos a vuestras inquietudes y preguntas. De igual manera, cuéntanos por favor qué busca esta iniciativa. Muy bien, primero partimos de la premisa de que universidad que no investiga no tiene nada que enseñar. Por otro lado, un país que no invierte en investigación e innovación no va a avanzar en su desarrollo. Y sobre todo, si vemos nosotros no solo la realidad de Arequipa, sino del país, necesita de soluciones científicas y tecnológicas. En esa medida, nosotros estamos comprometidos desde el año 2016 a generar un ecosistema de investigación, de innovación, de desarrollo tecnológico, de transferencia tecnológica y de emprendimiento. Y esto se ha plasmado a partir de lo que va a ser este marco legal del parque científico tecnológico, lo cual nos va a permitir ahondar las investigaciones, las innovaciones, por ejemplo, en áreas como ciencias de la sostenibilidad, minería sostenible, salud pública, ciencias atmosféricas, ver el problema del cambio climático. Cuando nosotros vemos ciencias de la sostenibilidad, por mencionar, tenemos problemas serios en el Perú, en Arequipa, vinculados a la agricultura, a la seguridad alimentaria, y es allí donde necesitamos, por ejemplo, trabajar el tema de análisis de estudio de los suelos, del agua, de la energía y de la gestión ambiental. En caso de la agricultura, por mencionar simplemente, requerimos nosotros incorporar tecnologías que estén relacionadas con el uso de la inteligencia artificial, con el uso de lo que significa sensores, drones, en todo el proceso productivo, y adicional a ello, pues, garantizar, por ejemplo, laboratorios que nos permitan trabajar bajo las técnicas CRISPR, por mencionar simplemente una de ellas, mejoramiento genético en vegetales. Por lo tanto, ahí está la apuesta de la academia, por mencionar ello, en minería sostenible, Arequipa, por ejemplo, y el Perú es un país minero, y por lo tanto, también hay que dar soluciones concretas a lo que significa la minería sostenible, para lo cual nosotros estamos trabajando allí, lo que implica 17 proyectos de investigación con la Escuela de Minas de Colorado en minería sostenible. Estamos identificando, por mencionar un proyecto, la extracción del mercurio, del cianuro, en todo lo que viene a ser los problemas relaves que genera la minería, sobre todo informal, ilegal, en esa medida. Sin embargo, un parque científico-tecnológico también tiene que dinamizar lo que viene a ser el emprendimiento, y ahí está nuestra incubadora de negocios, Jaco Emprende Unza, para poder dar asistencia especializada, técnica, lo que significa la incubación de las ideas, y de esta manera, entonces, dinamizar también la economía, generar empresas con base tecnológica, y bueno, en eso estamos comprometidos nosotros. Rector, y usted que menciona que este proyecto incorporará también a esta incubación, a este centro de incubación, ¿qué implica en cuestiones de trabajo? ¿Cuántos puestos de trabajo va a haber? Y sobre todo, ¿qué va a mostrar este parque científico? ¿Si va a estar abierto al público? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, en principio, el hecho de generar innovación, desarrollo tecnológico, y transferencia tecnológica, por un lado, y por otro lado, de generar empresas con base tecnológica, y toda la línea asociada a la incubación, va a permitir todo esto, generar puestos de trabajo, va a permitir la inserción laboral, y sobre todo, no solamente va a atender a nuestros estudiantes de UNSA, sino de otras universidades, de institutos superiores, que tengan una idea, y nosotros le podamos dar toda la asistencia. Por un lado, y por otro aspecto, también es importante tener en cuenta que la transferencia tecnológica, y la transferencia del conocimiento, constituye pues un eje central de la academia, y en eso estamos nosotros comprometidos para dinamizar la economía local, regional, y sobre todo, resolver los problemas que tiene la sociedad. Por ejemplo, en cambio climático, tenemos problemas nosotros asociados al friaje, problemas asociados a todo lo que tiene que ver con el estudio de las ciencias atmosféricas, y ahí está nuestra línea de intervención también, en alianza por mencionar con la Universidad de Oklahoma de Estados Unidos. Rector Sánchez, cuéntenos por favor, de dónde va a salir el presupuesto para llevar a cabo esta iniciativa, y entiendo que este centro no va a tener una ubicación, una sola ubicación física, sino que va a estar distribuido, por ejemplo, entre la ciudad universitaria y MAJES. Sí, en tema de financiamiento, esto, por lo pronto, desde el 2016 venimos nosotros invirtiendo en centros e institutos de investigación, en laboratorios, en programas y proyectos de investigación, en programas de expertos de innovación, y en esa medida ha sido financiado con recursos del cano minero, tenemos 222 millones de soles comprometidos en ellos, pero a partir de este marco legal vamos a crear también la Fundación UNSA, que va a permitir incorporar a nuestros graduados, egresados, que no solo estaban en el Perú, sino en diversas partes del mundo, a nuestros socios estratégicos internacionales, y sobre todo a la empresa privada, bajo el alcance estratégico de que la academia tiene que trabajar en alianza con las instituciones del Estado, la empresa privada y las instituciones de la sociedad civil. Por lo tanto, el financiamiento va a ir articulado ahí, y el funcionamiento de este parque científico tecnológico no es el tradicional, sino va a estar descentralizado en Arequipa, en MAJES, en Camaná, en Zumbay, en la provincia de Islay, y esto no solo en lo que significa innovación, investigación humanística, científica tecnológica, sino también en todo lo que es la línea de emprendimiento en los diferentes sectores económicos, en la cual nosotros estamos poniendo énfasis en Arequipa. Ahora, usted dice parque científico, pero no es que sea abierto al público, ¿no?, sino que son centros de investigación, y entiendo que es el primer parque científico en el Perú, ¿es así? Bueno, esto diríamos es el primer parque científico en el Perú con productos, porque esto ya es un trabajo que venimos articulando nosotros desde el año 2016, iniciamos con una alianza estratégica con CONCITED, con una serie de asociados nacionales, y a partir de ello a nivel internacional. Es científico porque ahí estamos vinculando nosotros la investigación humanística, científica, tecnológica, pero adicional a ello tiene que ver con toda la línea de la innovación. Por ejemplo, nosotros tenemos eso de 70 patentes que están tramitándose en Indicope, y adicional a ello todo lo que implica el desarrollo tecnológico y la transferencia tecnológica, para lo cual tenemos asociados internacionales que están articulando, y vamos a dar respuesta hoy más que nunca, sobre todo, post-COVID, que necesitamos reactivar la economía, necesitamos nosotros la inserción laboral, y que nuestros jóvenes tengan una viabilidad seria y objetiva de lo que significa el emprendimiento y la innovación. Muy bien, muchísimas gracias, Rector Sánchez, por haber estado con nosotros y contarnos, y muchísima suerte, estaremos conversando más adelante para ver cómo funcionan estos productos, estas patentes, y cómo va el Parque Científico en Arequipa. Todo lo que sea tecnología, desarrollo, ciencia, pues excelente, ¿no? Y mientras hayan más centros como este en el país, va a ser mejor para todos. Muchas gracias, Rector, por esta comunicación. Buenos días. Si me permite. Sí. Unos segundos, sí. Simplemente hacer un llamado a las instituciones del Estado, a la empresa privada responsable y a las instituciones de la sociedad civil para trabajar juntos en el desarrollo de este parque científico-tecnológico y que será una gran oportunidad para que el Estado pueda invertir también en la academia y generar innovación y desarrollo tecnológico. Perdóneme, chiquitito nada más. ¿Para cuándo estaría listo? Nosotros el lanzamiento lo estamos haciendo ahora en el mes de noviembre, cuando USA, el 11 de noviembre, cumpla 192 años de vida institucional. Bien, muchas gracias, Rector. Muy bien, muchísimas gracias, Rector. Lo vamos dejando entonces y mucha suerte.